¡Suscríbete al canal! Pero pues si es una granja muy grande es mejor que andar cortando mucho Esto es muy útil en servidores ya que bueno antes era muy útil cuando jugaba más en servidores Porque podías tradear papel por esmeraldas y luego por botillas de experiencia Pero bueno, el chiste es la granja ¿no? El diseño, bueno primero que nada el funcionamiento es ese Solo que tiene unos pequeños problemas como que se desperdicia poco Como ahí, eso se desperdició, eso de allá pues poco a poco va a ir bajando Y a veces se le sale por los dados como ahí Pero realmente lo que se desperdicia es mínimo Porque por allá está todo lo que he cosechado hasta ahora Acá, acá lo recojo Y bueno Pues manos a la obra Necesitaremos el material que ustedes quieran Por ejemplo piedra Unos pistones normales Repetidores Una antorcha Y Voy a probar con una palanca Vamos a usar arena Creo que crece más rápido, no estoy muy seguro Aquí está Este, ¿qué más necesitaríamos? Pues es todo Muy bien, vamos a hacer un prototipo un tanto pobre Pero bueno A ver Lo voy a hacer de 5 bloques Ah bueno También necesitaríamos agua y el hopper ¿no? Agua y el hopper Muy bien Voy a hacer de 6 bloques ¿no? Por ejemplo, bueno 8 8 para que sea lo del hopper Muy bien Aquí vamos a poner arena Todo esto va a ir arena También vamos a necesitar unos carteles Ah no es Sim Sign ¿Cómo se escribe cartel en inglés? Ah ya está en español el juego Qué raro, hace rato está en inglés Bueno Y Los vamos a ocupar más acá abajo Los vamos a poner un bloque abajo de la arena Para que tenga agua La caña de azúcar Uy, 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 uy Qué mierda dice Bueno Así, de esta manera Muy bonito Y por acá ponemos agua Ahora tenemos que Continuar con este marco Sí Y cerrarlo por acá Solo que creo que me va a estorbar esta Muy bien Ahora ¿Qué seguiría? Vamos a agarrar esto así Y vamos a poner pistones aquí Pistón, 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 pistón Esperen, esperen No, no, sí Bueno Aquí ustedes tienen una opción Dejarlo con un solo pistón O poner Pero Lo que pasa con un solo pistón Es esto Miren Les voy a mostrar Muy bien Lo que pasa con un solo pistón Es Esto Que mucha caña Se queda aquí atorada Por aquí Y no se recolecta bien Por eso yo les recomiendo Ponerle dos pistones Pero si ustedes le quieren poner un pistón Pues no hay problema Igual Solo lo que pasa es que Se pierde mucha caña Por eso a mí no me gusta Aparte que yo estoy en creativo Pero de todas formas Yo recuerdo que Cuando yo jugaba en Servers Llegaba A tener Diez stacks de cubos de hierro Cinco de diamante Cosas así Cuando era un adicto al Minecraft Y bueno Pues ya Acabamos nuestra fila de pistones Y todo va muy bonito ¿No? Esto lo vamos a dejar Que nos va a ser útil Y alrededor de esto Le vamos a A meter Un poco de Cobblestone Bueno De material Con el que lo estoy construyendo Y lo vamos a rodear por aquí Primordialmente es esto La granja puede ser De la longitud que ustedes quieran De hecho lo estoy grabando Porque no lo había subido Aunque ya tenía el prototipo Desde hace muchísimo Pero Como estoy haciendo Mi rancho ese Pues lo Lo decidí hacer También voy a hacer Una de hongos Y de verruga del nether Ya que no había hecho Remake de ese Y bueno Bueno, bueno Ahora necesitaremos ¿Cómo se llama esto? Repetidores Y atrás de cada pistón Le tenemos que poner uno Forzosamente Muy, muy forzosamente Lo sé Es un desperdicio Un poco de redstone Pero también es un material Muy común Así que No se quejen mucho Bueno Esto Esto puede ser roto Sin problemas Y por acá Tienen que acabar ¿No? Este Aquí tienen No sé Yo creo la mitad Y si alcanza La corriente No creo O sí Déjenme ver Voy para aquí A ver Con una palanca ¿Se encienden todo? Sí Perfecto Bueno Ahora pues Esto es primordialmente El diseño Ya opcional Si ustedes gustan Ponerle vidrio arriba Para que les entre luz Lo que sí es importante Es que tengan Algo así Para que el caña La caña no se salga volando Y también es recomendable El vidrio Para que No quede tan Porque también previene De que se salga volando Pero no es obligatorio Vamos a ponerle vidrio verde Con estos vidrios de colores Que ya hay Y bueno 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 Ahora solo queda Plantar La caña Ah Otra cosa importante Es que necesitamos una Puerta De lo que queramos Y ponerla así Para que también sirva De barrera Y la caña no se escape Bueno Ya plantamos la caña Y Tiene que crecer Y ahora vamos a hacer Lo del hopper Muy bien Por acá hacemos esto Y le vamos a poner Aquí agua Y pues acá es muy fácil Un hopper Mirando hacia abajo Un cofre Y una escalera Y pues bueno Pues básicamente Este es el diseño De la granja Funciona a la perfección Y nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.